En representación del rector de nuestra universidad, el doctor Alejandro Aguilera Galaviz, secretario académico de la UAS, mencionó que los 270 agresados de la generación 2013-2018 de la licenciatura en psicología laboral, educativa, clínica y social son entregados a la sociedad con el respaldo de una formación de calidad, asegurando que la función social del psicólogo en tiempos tan convulsos se hace indispensable para la sociedad. Por su parte, el director de la Unidad Académica de Psicología, Hans Irán Pacheco, se dijo convencido de que la educación es la única manera de transformar el contexto social, por lo que aseguró que tras cinco años la educación que adquirieron los transformó, cambiando también su perspectiva respecto a las problemáticas sociales.